...un temporal que afecta especialmente al Tercio Norte Español... ...evoluciona desfavorablemente en Cantabria... ...las fuertes precipitaciones caídas en el Valle del Vesalla... ...han provocado el aumento del cauce del río... ...a su paso por las poblaciones de Corrales de Buelna y Torre la Vega... ...inundando multitud de viviendas y locales comerciales. Este es el escenario donde se ha puesto en práctica... ...el Ejercicio Conjunto Combinado de Emergencia Nacional... ...que cada año organiza la Unidad Militar de Emergencias. Partiendo del nivel 2 de emergencia... ...el ejercicio comenzó con el despliegue de los servicios especializados... ...de la Comunidad de Cantabria... ...que apoyados por militares del V Batallón de Intervención en Emergencias... ...y Cruz Roja, pusieron en práctica la búsqueda de las personas desaparecidas... ...y el rescate de otras incomunicadas... ...de acuerdo con el Plan Especial de Emergencia... ...ante inundaciones de Cantabria. Un supuesto empeoramiento de las condiciones meteorológicas... ...agrava la situación... ...lo que provoca que las autoridades regionales... ...solicitaran al Ministerio del Interior... ...la declaración del nivel 3 de emergencia. La declaración por parte del Ministro del Interior... ...como emergencia de interés nacional... ...permitirá reforzar el dispositivo para hacer frente a la emergencia... ...no sólo con apoyo de otros medios del Estado... ...como son las Fuerzas Armadas... ...sino incluso con la ayuda internacional. Para coordinar este dispositivo... ...cuya responsabilidad recae... ...en el jefe de la Unidad Militar de Emergencias... ...se estableció la Dirección Operativa de la Emergencia... ...en el Centro de Operaciones Conjuntas de la UME... ...en Torrejón de Ardoz... ...mientras en Torrelavega... ...se desplegó el puesto de mando operativo integrado. Allí, representantes de los servicios de emergencias estatales... ...autonómicos, locales y otros organismos... ...trabajaron conjuntamente para coordinar... ...a cerca de 3.000 intervinientes... ...sobre un escenario ficticio... ...con 150 muertos, 300 heridos... ...decenas de desaparecidos... ...y redes de agua, energía eléctrica... ...gas, vías férreas y carreteras... ...gravemente afectadas. Estos ejercicios anuales se desarrollan... ...en base a una serie de incidencias... ...desconocidas para los participantes... ...ante las que tanto intervinientes... ...como personal de los puestos de mando... ...tienen que reaccionar. Podemos estar aquí esperando... ...y estamos aquí de risa. No, porque está mejor ellos. Precisamente uno de los objetivos principales del ejercicio... ...es practicar la capacidad del mando operativo de emergencias... ...de interés nacional... ...en este caso, basado en un escenario de grandes inundaciones. Otro de los objetivos de este ejercicio... ...es poner a prueba la coordinación... ...entre los servicios de emergencia... ...y practicar los procedimientos de intervención... ...en cada una de sus capacidades... ...como son... ...la búsqueda y rescate... ...evacuación sanitaria... ...atención a damnificados... ...gestión del tráfico e infraestructuras... ...atención psicosocial... ...seguridad... ...o protección del patrimonio. Este tipo de ejercicios permiten ir más allá... ...y representar otras graves consecuencias... ...que un incidente así podría provocar... ...como serían accidentes tecnológicos y medioambientales... ...donde sea necesario... ...la actuación de equipos especializados... ...en capacidades específicas... ...como las NRBQ. La atención a víctimas con diferentes discapacidades... ...cuyas necesidades específicas... ...requieren de una preparación especial... ...por parte de los servicios de emergencia... ...ha sido otra de las capacidades... ...que se ha practicado en Cantabria 2017. También se han planeado incidencias paralelas... ...como un supuesto siniestro en un buque... ...que navegando en las proximidades de Suances... ...requiere de la actuación conjunta... ...entre salvamento marítimo y hume... ...ante el riesgo de producirse... ...un accidente químico. Como novedad... ...Cantabria 2017 ha contado por primera vez... ...con la participación del mando conjunto de ciberdefensa... ...cuya misión ha sido provocar incidencias informáticas... ...que podrían afectar a la capacidad de mando y control... ...de la emergencia. Esto ayuda a mentalizar a los usuarios... ...sobre la importancia de mantener... ...una actitud responsable online... ...como mejor defensa para protegernos de los ciberataques. Cantabria 2017... ...ha contado con la participación de presidencia del gobierno... ...siete ministerios y el gobierno de Cantabria... ...con dos de sus consejerías... ...y más de quince ayuntamientos... ...así como con la colaboración de casi treinta empresas.